El fin de semana largo fue bueno para el puerto de Acapulco y así lo detonó la presencia de turistas en las principales playas, que dejaron una buena derrama económica, pero también basura. La promotora y administradora de playas reporta que tan solo este lunes se retiraron 70 toneladas de desechos de la bahía. Estamos haciendo una contabilidad más o menos de 210 toneladas desde el día viernes hasta el día de hoy. Todavía falta, la gente se retira por ahí del mediodía. Durante este megapuente vacacional, el personal de la promotora también ayudó a localizar a dos menores extraviados en playas. El fin de semana largo fue un parámetro de lo que se vivirá en el ya venidero periodo vacacional de Semana Santa. Jesús Terado en la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.